Con el compromiso de seguir trabajando por el bienestar y progreso de Zacatecas, a través de un mensaje en redes sociales, el gobernador del estado, David Monreal Ávila, tomó protesta como jefe de oficina del gobernador a Carlos Zúñiga Rivera. He decidido otorgarle el nombramiento como jefe de oficina del gobernador y le pregunto al licenciado Carlos Alberto Zúñiga Rivera si protesta desempeñar fiel y patrióticamente, con honestidad, con transparencia, con responsabilidad, con lealtad, el cargo que le he conferido como jefe de oficina del gobernador. ¿Protesta usted? Sí, protesta usted. Si así lo hiciere, que el pueblo de Zacatecas se lo reconozca, si no se lo demanda. Enhorabuena, felicidades en esta nueva encomienda y en esta nueva tarea. Gracias. El mandatario estatal destacó que en revisión al funcionamiento del gabinete del gobierno del estado, que él encabeza, decidió nombrar como jefe de la oficina del gobernador a Carlos Zúñiga con el compromiso de robustecer y fortalecer el despacho del gobernador en el tema de giras, agenda y vinculación. Asimismo, emitió un reconocimiento a Zúñiga Rivera por su ardua labor que ha estado desempeñando, quien ha logrado tener en poco tiempo una extensa comunicación con los secretarios y presidentes de gobiernos municipales. Estoy revisando la función de nuestro gabinete y he decidido fortalecer, robustecer nuestra oficina del gobernador, el despacho, nuestro trabajo, tema de agenda, giras, vínculo. Y quiero reconocerle el trabajo que ha estado desempeñando el licenciado Carlos Zúñiga, que me ayuda mucho. Ha logrado en muy poco tiempo tener una buena comunicación con los secretarios de gobierno, con la función, con presidentes municipales, actores sociales. Y he decidido que venga a fortalecer, acompañarme en la responsabilidad de atención en el despacho del gobierno. También el gobernador David Monreal designó como titular de la Secretaría de Desarrollo Social Zacatecas a Sergio Casas Valadez, quien de igual manera tomó protesta bajo juramento. He decidido otorgar el nombramiento como secretario de desarrollo social al compañero Sergio Casas, deseando de corazón que su talento, su capacidad sea para bien de esta secretaría, para la buena conducción, para los buenos resultados y como consecuencia para Zacatecas. Por eso le quiero preguntar ante los funcionarios que conforman esta secretaría, si usted, doctor Sergio Casas, protesta a servir, leal y patrióticamente, observando en bien el de nuestro estado, el de nuestra sociedad, la de nuestra sociedad, apegado al derecho, la de nuestra constitución, 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 siempre con honestidad, con compromiso y con lealtad. ¿Protesta usted? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la sociedad zacatecana se lo reconozca y si no se lo demanda. Gracias.